Derramé una lágrima Por ti, porque yo sé que ya no te amará Como te amé, derramé otra lágrima Por mí, porque yo sé que ya no vuelvo a amar Como te amé, porque te di mi vida entera Y ahora dejas un vacío en mí Cual figurilla de cristal, sin corazón, sin una lágrima Como estatuilla de metal, todo me da fría y sin alma Y por amar, tan solo por amar Ahora ya, yo ya no tengo más que dar No vuelvo a amar a nadie más Porque siempre me hacen llorar Es por demás, ya me cansé A punto estoy de enloquecer No vuelvo a amar a nadie más Porque siempre me hacen llorar Es por demás, ya me cansé A punto estoy de enloquecer A punto estoy de enloquecer Música Derramé una lágrima Porque yo sé que ya no te amará Como te amé Derramé otra lágrima por mí Porque yo sé que ya no vuelvo a amar Como te amé Porque te di mi vida entera Y ahora dejas un vacío en mí No vuelvo a amar a nadie más Porque siempre me hacen llorar Es por demás, ya me cansé A punto estoy de enloquecer No vuelvo a amar a nadie más Porque siempre me hacen llorar Es por demás, ya me cansé A punto estoy de enloquecer Música 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 Música